De día no puedo verte, de tarde también De noche podrías y claro, nadie nos ve Los cinco sentidos no engañan Ellos no engañan, el juicio tal vez Llévame, llévame a la cama tuya En donde desnudas tu amor Llévame, llévame a una parte oscura En donde desnudas tu amor La noche te enciende las ganas de volverme a ver El día te espanta la trama y vuelve otra vez ¿Será esto un engaño o estilo de querer? No sé de qué escapas, ni quiero saber Llévame, llévame a la cama tuya En donde desnudas tu amor Llévame, llévame a una parte oscura O en donde desnudas tu amor Llévame, llévame a la cama tuya En donde desnudas tu amor Llévame, llévame a una parte oscura En donde desnudas tu amor O en donde desnudas tu amor Llévame, llévame a la cama tuya En donde desnudas tu amor Llévame, llévame a la cama tuya